Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y les saludo con mucho gusto en este 13 de marzo del año 2022. Hablaremos de la visita que realiza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Chiapas, a Tapachula y algunos aspectos que seguramente te van a parecer muy interesantes. Antes de comenzar, te voy a solicitar de favor que le des me gusta a este video, compártelo por favor en tus redes sociales y obviamente si no te has suscrito, activa todas las campanas de notificación para que la plataforma de YouTube te avise cada vez que yo tenga nuevo contenido. Pues han dado de visita desde el día 11 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, en Tapachula y en algunos otros lugares. De hecho, aquí estamos viendo en el fondo un recorrido que hizo por Tapachula en un vivero. Le estaban explicando ahí algunas cosas. Y en sus redes sociales también subió esto, que te lo voy a presentar a continuación. Dice, hoy supervisamos la construcción de un libramiento que ahorrará una hora de tiempo de Tuxtla a Villahermosa. Evaluamos a Peñitas el plan de modernización de hidroeléctricas más importante del mundo. Y esto es lo que sucede cuando Andrés Manuel López Obrador circula por las calles de los diferentes estados de la República Mexicana, pero muy concretamente aquí en este lugar. ¡Felicidades! ¡El mejor presidente que he tenido México! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos contigo! ¡Hoy he contestado a los europeos! ¡Me siento representado! ¡Que Dios le bendiga! ¡Lo queremos, señor presidente! ¡El teléfono quiero de usted! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ese! ¡Ese está! ¡Ese! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí lo vemos una vez más saludando de frente a la gente, a todos los que están ahí reunidos, estrechando la mano. Y aquí lo vemos una vez más saludando de la gente, a todos los que están ahí reunidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!